Y bueno, les tengan amigos de YouTube y sigan ahí y se continúen en este nuevo gameplay, matándose al conejo del dios, de Terraria, donde, como vamos a ver en este momento, ya hice lo que es la plataforma de combate, por lo menos la primera parte, para poder enfrentarnos al terrible ojo de Cthulhu este día, bueno, esta noche más bien, y lo único que me queda hacer por ahora es esperar a que anochezca, y básicamente lo que quiero hacer en lo que anochece, es este, de ver la misión de pesca de hoy, a ver que tenemos, y también ir por nuestro, me encanta colisionar esas estrellas brillantes y amarillas que caen del cielo, me encantan todavía más que caigan sobre la cabeza de alguien, pero, pero, dice, pero, pero, no hay nada mejor que una estrella que cae del cielo en un lago del bosque y se convierte en un pez, es una locura, pero tú estás bastante loco para conseguirlo, ok, al parecer este es un pez estrella, solo se puede conseguir de noche, tal vez, ¿quién me llegó al refugio? Ah, no sé quién me llegó al refugio, ¿Pasa el vendedor ambulante? Vamos, abre, no, aquí no hay nadie, ahí tampoco, ¿Qué pedo? ¿Quién llegó al refugio? No me fijé, ¿quién decía? Ah, ya lo encontré, esta está por allá, sí, 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 vamos a llevar dinero, mmm, dinero es saber qué trajo el vendedor ambulante, todo, Vamos, eso, ¿ven? La matanza del conejo del día funciona, nos trajo suerte y llegó el vendedor ambulante hoy, o ven, tengo dos lámparas de corazón en esta parte para poder recuperar más rápido nuestra vida, por lo menos ese es el plan, Ahí está el vendedor, Hola, A ver, ¿qué porquerías vendes hoy? Nada interesante, a excepción de esto, pero 10 de oro por esto, no me llama la atención, vamos a ver, porquerías, 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 nada bueno, Vamos, vamos a buscar lo del pez de estrella, que tal vez salga hoy, en lo que se hace de noche, aquí era un buen lago de bosque, no me acuerdo, ¿dónde pescamos el pez? ¿Qué pez era? No me acuerdo, vamos a ver por aquí, este está más chico, no, este es selva, a ver, a ver, no, por aquí menos, pues creo que sí es en este, pues vamos a empezar a pescar, vamos a llevar una caña, a ver, este tiene 15 de probabilidad de ataque, 30, vamos a poner este primero, 5, 20, 10, y mis gusanos, a saber dónde están, vamos a tomar una porción de pesca, y a pescar, eso sí ha dicho, a ver si conseguimos, rápido el pez de misión, lo dejamos en casa, y regresamos a pescar, salga, creo que está muy bajo, habría que, clonar agua, y creo que vamos a hacer eso, vamos a hacer aquí, un lago artificial, clonando aguas, lubrina, dale, pesca algo, tal vez si sea de noche, la pesca, ese es el detalle, zapacho viejo, un detalle, cuando te empiezan a salir, cosas como algas, zapatos viejos, latas, es que está muy bajo, o sea, es muy chico el lago, en el que estás, el estanque, básicamente, no funciona como debería, porque no estás, obteniendo las cosas, que deberías obtener, así que, ese es un truquillo, para saber si es posible pescar, si es posible pescar, pero es mucho más difícil, porque ahora, no solo tienes la probabilidad, de que te salga, lo que sea, que te pueda salir, cualquier pescado, sino que también tienes la probabilidad, que te salga, basura, me lleva, pinche pez de mierda, ya, dale, vamos, está tardeciendo, no creo, eh, lovina, a ver, vamos, 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 pescalo rápido, ya nos vamos a matar, el ojo de Cotulo, otra lovina, vamos, el mercader ambulante, se ha ido, ya es de noche, vamos, vámonos, que nos vayamos, coño, ok, vamos a ver, vamos a poner esto por aquí, esto por aquí, no importa, que hayamos gastado, una de esas, no me interesa, porque tengo ahora, dos cañas, qué pedo, y esto apareció, ok, como que tiene muchos fallos, esta porquería, ya lo sé, nuestro arco, y esto no nos va a servir de mucho, así que yo creo que va a ser todo, ah, también nos vamos a tomar primero la poción de, alcanza corazones, por si las dudas, y yo creo que llevamos, más que listos, aunque, a ver, que tengo, siete, nada más, ok, bueno, nos vamos a llamar al, fucking ojo de Cotulo, ¿no me dejes llamarte? ¿te vienes ahora? vamos, ojito, objeto, vante, chocoto, hola, no se deja, que pedro, no quieres salir el maldito, ojo de Cotulo, ya está, ojo de Cotulo, muere maldito, ojo, hace años, que no mataba, al ojo de Cotulo, porque, ya vamos a la mitad de la vida, rapidito, ¿por qué? porque las flechas de fuego, hacen doble daño, daño por quemadura, y, daño por impacto, básicamente, y, muerto, facilito, 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 es más, lo podemos invocar de nuevo, hay sombrero para agua, ahora vamos a intentar matarlo con esto, a ver, que tal nos va, esta pistola es de una parquería, muy lenta esta pistola, no me pegues, muerte, esta pusiendo el canse de corazones, es bastante genial, como que ahora me mata el maldito ojo de Cotulo, eso sería, muy ardoso, porque me da un chingo de corazones, los malditos ojitos esos, está, pégale, 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 imagínense ver una monstruosidad de esa manera, pinche, pinches, pinches, pinches culeros, ojalá y me des el trofeo maldito, ah, como no le cayó a esa estrella, listo, muerto, tenemos bastante ya material carmesí, ya nos dio, no nos dio trofeo, no nos dio nada, maldito, qué maldito, pero bueno, ya está vencido el ojo de Cotulo oficialmente, primer jefe vencido, así que, bueno, lo logramos, ahora podemos continuar viviendo, o algo parecido, ahora sí, voy a ir a pescar, ok, yo quería hacer este, de lo de la cubeta, vamos a hacerlo, rapidillo, vamos a saltar todo lo posible, y vamos a llevarnos todo lo imposible, ahí está, no tengo bombas por aquí, bombas, bombas, una, bueno, una bomba, tengo más por acá, para el próximo capítulo, yo creo que ya voy a tener, ordenado todo esto, porque en serio, ahí está, con estas bombas, son más que suficientes, armas, vamos acá, ahí está, para hacer un poco más hondo, el hueco, pascadeto, y poder hacer el truco del agua, 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 ahora sí, bombas, creo que deje mi caña, que es caro, maldita sea, no, aquí no, aquí no, uno para acá, uno para acá, uno para acá, y vamos, uno para acá, 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 ahí está, yo creo que así ya, más o menos, podríamos hacer el truco del agua, y vamos a ponerlo, a ver, primero que nada, me voy a hacer una casita, es para que no me enoje, para que no me enoje, o aquí, así, listo, los malditos ojos, los malditos ojos, ahora para los que no saben cómo se hace esto, bueno, se hace prácticamente un cubito, así, se agarra agua, y se pone aquí el agua, y se vuelve a agarrar, con el tubo, diablos, no, ahí está, no me deja, ahí está, vengo, ven, agarra la mitad de agua, y la otra mitad baja, es un poco tardado, pero sí, es viable y posible, ahora vamos a hacernos más grande la pantalla, para hacer un poco más fácil, este proceso, lo ven, ya vamos a tener llena toda esta chingadera, espero, no sea demasiado tarde, para hacer la misión de pesca, genial, anda tirando flechas, no, ya amaneció, no importa, tenemos que hacer el agua, vamos, quiero ir a buscar lava, hay que ir a buscar lava, hay que ir a buscar lava, a ver, tenemos que ir a buscar lava, igual creo que lo con flechas, no tendrá nada, solo con magia, no sé, como ven, ya fue creciendo bastante más el lago, ahora, lo vamos a dejar por acá, el agua, el agua, un lente negro, genial, esos lentes negros, son muy raros, y con dos, te puedes hacer unas gafas de sol, vamos a dejar cosas por acá, que nos van a servir, vamos a agarrar las cajas, vamos a agarrar una caña de pesca, vamos a llevar esto, esto, que más, que más, que más, que más, creo que ya es todo de por aquí, vamos a ver de por aquí que tal, ¿Dónde habré dejado mis gusanos? Esa es mi pregunta, número uno, ¿Dónde miércoles están mis gusanos? A menos que mis gusanos, se hayan convertido mágicamente, en una caña de pescar, que es bastante raro, ah sí, nuestro trofeo de pez conejo, ok, vamos a ver que misión nos tienes para hoy, amiguito, y a dejar todo mi oro, que tenemos bastantillo, que lleva, oro, 37 de oro, a ver amigos, el morro, pero visto los ojos demoníacos, pueden ser, anfibios en ocasiones, no vuelven, andan, quiero ver la cara de alguno, cuando se lo encuentren en la mañana, que la venga por la misma zona, es decir, puedes pescarme uno, vagan, por las mismas zonas, los ojos demoníacos, pueden ser anfibios, ok, creo que esto se puede encontrar, en cualquier lago, pero creo que también, solo de noche, de eso no estoy muy seguro, pero bueno, igual y ahorita que está nublado, podríamos encontrarnos, bueno, ya está anocheciendo, creo, con un poco de suerte, lo vamos a obtener, maldito, es, volador, de mierda, vamos a poner, una torsé, y una anzorcha, está hacia, hacia el carco, y ahora sí, vamos a seguir pescando, vamos a sacar pescando, por acá, porque nos falta, la misión del día, por cierto, tenemos que construir, ahorita más casas, unas dos más, por lo menos, dale, dale, pesca, 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 ruina, un gusanito, un gusanito, un gusanito, uy, no quiere pescar, amigo, ruina, a ver, mi red, paso, atropeo a un conejo, dale, pesca, 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 está algo interesante, el mercader, ven, que les digo, matamos conejo, bueno, en esta ocasión, lo atrapamos, pero, el maldito mercader ambulante, y llega, espero haya llegado, aquí a mi casa, y no se haya ido, sí, aquí llegó, vamos a agarrar, dineros de nuevo, a ver, que me traes hoy, amigo, un anillo, si me alcanza, caña de blanco, fácil, 40% de poder de pesca, genial, vas para adentro, papu, y un anillo, que cuesta 2 de platillo, supuestamente, platillo, platino, si, supuestamente, con esto puedes hacer, que se casen contigo, pero no es cierto, no te puedes casar en terraria, porque somos mejor, solteros, reconciados, y casados, esto solo tiene 15%, ya tenemos 40% de poder de pesca, está bastante genial, tenemos una caña chida, sí, perfecto, ahora sí, vamos a pescar, ya tenemos bastante poder de pesca, deberíamos atrapar, básicamente, algo fácil ya las cosas, podríamos ir incluso por el tiburón cegador, pero ya se nos va a acabar el tiempo, y ese pato de donde salió, tal vez solo de noche, se pueda pescar esa, el ojo, mañana, vamos a ir por el tiburón cegador, de nuevo, a ver si lo encontramos, por cierto, no cumplieron el reto, no cumplieron el reto, de 10 comentarios, en 10 videos, para el saludo, así que, vamos a hacer esto, fácil y rápido, en este capítulo, las personas que dejen comentarios, van a ser saludadas, y como voy a saber, que si vieron bien el capítulo, bueno, por eso lo estoy diciendo, casi al final, para que ustedes digan, oh, que bueno que me quede verlo todo, así voy a saber que, va a saludar, así de fácil funciona esto, ustedes vieron, prácticamente ya completo el capítulo, y se van a merecer un saludo, ya que van a dejar su comentario, diciéndome, saludame Gandoya, y ya les saludo chicos, estoy viendo que está creciendo bastante, bueno, no bastante como antes, antes llegué a tener 100 suscriptores al día, que era bastante emocionante, ahora, voy de 5, 6, por ahí, chiquitos, pero siguen subiendo, así que, me alegro mucho, por las personas que están llegando al canal, espero, poder hacer, otros gameplays, otros juegos, la verdad no sé, de qué meter, gameplays, porque sinceramente, la mayoría de ustedes, está aquí por Terraria, chingo, está aquí por, juegos diferentes, y de hecho, estaba pensando, en que ya no voy a subir, Minecraft, para nada, quería tratar, o ver, de subir alguna serie Vanilla, pero, ahorita está habiendo muchos problemas, con los videos de Minecraft, porque Mojang, se está poniendo, pero cabrón, con los videos de Minecraft, y pues no me conviene, tener strikes, en el canal, de hecho, los videos de Sky, en el primer video, no me dejó monetizarlo, porque pues, YouTube, pero, pues no importa, o sea, si me, o sea, si me interesa monetizar los videos, porque pues, a un YouTuber, le interesa llegar a tener alguna, recompensa, por estar grabando, todos los días, pero pues, por un video, no me enoja, o sea, ahí está, el pez de Cthulhu, vamos a verlo, vamos a verlo, what the fuck, lo quiero, lo quiero, vamos a ver, vamos a guardarlo, vamos a guardarlo, aquí, vamos a guardar, el pez de Cthulhu, y vamos a regresar, les vamos a pescar otro, ¿por qué? porque, yo quiero, además, yo creo que me lo voy a poner, en un trofeo, o algo así, está chido, ese pez de Cthulhu, el pez de Cthulhu, para los que me digan, no se menciona Cthulhu, se menciona Cthulhu, a Cthulhu, a Cthulhu, señores, es un dios, con un nombre, inmencionable, para la raza humana, por favor, lean, HP Lovecraft, y dejen de decir, no se dice Cthulhu, se dice Cthulhu, se dice Cthulhu, se dice como sea, se dice como puedas, porque no es, o sea, para la, para la raza humana, no es un nombre, mencionable, es un, ser interdimensional, con el poder, destruir al mundo, básicamente, entonces, está, está bastante genial, bueno, tal vez ahora, con todas las cosas, ya, super, creepys, que tenemos, día a día, ya no veamos tan genial, eh, HP Lovecraft, pero si te pones en contexto, en una época, donde, ni siquiera sabían, que había más allá, de, el techo de su casa, básicamente, una persona, que imaginó, monstruos, con la capacidad, de destruir planetas, que venían del espacio exterior, que venían, de universos paralelos, el miedo, que causaban, esas personas, de ese tiempo, era bastante, bastante, fuerte, será, era una bestialidad, porque, es un miedo a lo desconocido, es como ahorita, que, te aplican, el miedo a la oscuridad, bueno, es parecido, es miedo a lo desconocido, ese miedo, que no sabes, no sabes, qué va a haber, entonces, pues, ese es el chiste, de esos libros, son bastante interesantes, para ver, cómo te plantean, esos universos, porque, básicamente, es, toda tu imaginación, toda tu imaginación, está, dando vueltas, pensando, cómo sería, la descripción, de ese monstruo, y, pues, si lo buscan, a pesar de que, son parecidos, los diseños, de Cthulhu, por ejemplo, o de otros dioses, no son iguales, o sea, cada uno tiene su, como que, su visión, de, de esa bestia, y está bastante interesante, el tema, no sé, me gustó que hayan puesto, como, como jefe, al, bueno, el Moon Lord, es Cthulhu, entonces, pues, me pareció algo genial, algo que venía esperando, desde hace muchísimo tiempo, y ya está, ya tenemos tres, vamos a entregarle uno, vamos a entregarle uno, a ver que nos da, cebo de aprendiz, y 33 monedas de plata, ya me canse, de que me vea cebos de aprendiz, dame algo más interesante, pero bueno, ya está lista, la misión de pesca, yo me voy, yo soy Gandei Centino, espero les haya gustado este video, hasta la próxima, déjense un like, suscríbanse al canal, si no lo han hecho, y, bueno, pues, hasta la próxima, bye, la próxima, ¡Suscríbete al canal!